Después de haberle dado todo su apoyo a Enrique Guzmán, al parecer está arrepentida de esto, de quien te hablo es de la periodista Patti Chapoy, así que quédate conmigo hasta el final, esto es Famous Klaus Up. Recordemos que a inicios del mes de abril fue cuando explotó esta olla, donde Frida reveló muchísimas cosas sobre su madre y su abuelo, y el primer programa que demostró que apoyaba a Enrique Guzmán fue ventaneando, y obviamente este aceptó y no lo dudó en ir para así poder desahogarse, contar su versión de la historia y desmentirlo todo, además Patti le demostró todo su apoyo, seguramente ellos al creer que dando esta exclusiva le iban ganando a otros medios. Por ahí en las redes anduvo una frase que decía, yo si te creo, pues esta expresión la usó la periodista para demostrarle a Enrique que jugaba para el mismo equipo de él, pero lo que provocó este dicho fue un rechazo de parte del público y de muchísimas críticas, además de eso vimos a la Chapoy llorando junto a Enrique al ver que su amigo se encontraba siendo muy señalado en ese momento, hecho que molestó aún más a las personas, quienes demostraron su descontento con la Chapoy y hasta con el programa ventaneando. Tiempo después, cuando Frida comenta lo del proceso legal en sus redes sociales y cuando empieza a notar de que la cosa va en serio, la Chapoy no lo dudó y la felicitó por haber iniciado este juicio contra los Guzmán y que le diera seriedad a su caso. Después de todo, Patti Chapoy, como que ya no está en el equipo de Guzmán y esta decisión sí que sorprendió a muchos, aunque se molestó porque Frida no le haya dado una exclusiva a su equipo de trabajo, sin embargo está muy contenta de que ella cuente con un grupo de abogados y demás personal, quienes serán los encargados de dar a conocer la verdad de todo este caso. Va a declarar contra su propia madre, ella ha evitado dar entrevistas y hablar que bueno, ya está en manos de abogados, está en manos de expertos y va a llevar mucho tiempo. Así dijo la Chapoy, aunque un medio revela que la Chapoy ha pasado por varios inconvenientes legales y al ver que su anterior amigo Enrique Guzmán está pasando por algo igual, lo más lógico es que se dé cuenta que esa amistad no le conviene mucho y decida apoyar a Frida Sofía, quien ahora sí va en serio con todo y que también es capaz de abrir un proceso legal con aquellos que han decidido hablar de más sobre su caso. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, déjanos tu comentario, síguenos en nuestra página de Facebook y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te lleguen nuestros videos. Esto fue Famous Clouds Up, nos vemos.